Manejando, Ando, llegamos ahora al este del estado de Virginia, exactamente a la montaña Seneca Rocks, en donde vivimos un plan de caminata en ascenso al top de la montaña, en donde nos llevamos una vista increíble. Estamos en Seneca Rocks, West Virginia. Como en la mitad de las nubes en el top de la montaña, muy cerquita de la zona metropolitana de Washington, D.C. Así es, Madeleine, mañana de domingo, muy buenos días a todos nuestros televidentes en la costa este de los Estados Unidos. ¿Y a quién nos sigue? En esta simultánea en Facebook. Les quería saludar desde West Virginia. La cercanía a la zona metropolitana de Washington, D.C. es de tres horas en automóvil. Esto se llama Seneca Rocks y es uno de los puntos en donde usted puede llegar a este punto de la montaña, luego de caminar durante una hora desde el lugar del parqueadero hasta este punto. Por la facilidad que existe, no necesita ningún equipamiento específico para llegar y caminar por un camino de marcado que lo traerán hasta este punto, que es el punto destino final en este lugar Seneca Rocks. Sigan conectados aquí junto a nuestra querida Madeleine y vamos a ver cómo nos quedó esta receta el día de hoy en La Cocina. Yo soy Mauricio Guerrero y recuerden, en La Cocina no se hace cocina. Chao. Chao.